El 19 de noviembre del 2019 la Junta de Conciliación y Arbitraje emitió una resolución en la que se daba por terminado el proceso de huelga en el organismo operador de agua y este 2 de octubre los trabajadores sindicalizados fueron notificados por parte de la autoridad para que levantaran la huelga y liberaran las instalaciones pero ante la negativa de los agremados fue necesario el uso de la fuerza pública que detonó en enfrentamientos con los oficiales y actos de violencia para rescatar las oficinas de la DAPA Luego del zafarrancho la directiva del sindicato a través de su apoderado legal interpuso un amparo ante las autoridades competentes y un año y 7 meses después el tribunal colegiado en materia de trabajo del noveno circuito estableció que se mantiene firme la sentencia de la autoridad laboral poniendo fin a este asunto sin que tengan la posibilidad de interponer un nuevo recurso por parte de la defensa de los trabajadores y con ello se termina parte de este conflicto entre la dirección de agua potable alcantarillado de saneamiento y la parte sindical con información de Maggie López en Mañana Multimedios